Muy buenas chicos, soy Holtz y estamos en el parche 6.2 en la selva de Tanang Concretamente estamos entre la forja vil y el trono de Killaden Una cueva que se accede subiendo por la cuesta que tenemos hacia el trono Pero que sigue recto hasta el final, es muy fácil de ver Es una cueva que se llama la Cuenca Marchita Coordinadas 48, 49, 31, 22 Tenemos aquí a mi lado a Skrillex, una mascota de duelo legendaria Que nos va a ayudar a conseguir el logro, terror total en Tanang Recordad que aparte, todos los días, si lo ganamos, nos proporciona la bolsa de mascotas Que nos da grandes recompensas Las mascotas que vamos a utilizar contra Skrillex y sus ayudantes son Espíritu de Guabandaren, con zorro de agua, de molino y geyser Y crominius, con mordedura, aullido y oleada de poder Nos ayudaremos de la linterna encantada con haz, destello y luz Para derrotar a sus ayudantes En este caso tenemos a dos mascotas voladoras Os recuerdo que esas mascotas que ayudan a las legendarias son totalmente aleatorias Por lo cual, como siempre os digo Darle antes de nada a Skrillex antes de dar el duelo Veis las mascotas que tenéis Y elegís las que más os convenga En este caso por la linterna, vale Pues nada, vamos a ver el combate Y os explicamos mejor, vamos allá Empezamos el combate como siempre Con geyser y remolino No cambia absolutamente nada eso Él hace la corrupción vil Y nada Eso no cambia nada Nosotros remolino Que no lo había dado Él se tira el esquivar No nos sirve para nada Le va a dar igual Nosotros utilizaremos el aullido Y de hecho ya se le ha ido Esquivar Y nada A morir Ahí está Se queda con el 16 Nosotros le pegamos una mordedura Y al suelo Se acabó Nada, ahora salen las dos polillas Nosotros estamos a poca vida Vamos a pegarle directamente con la oleada de poder Y fuera Si nos quitamos de problemas Y nada Al suelo La primera mascota Fuera Ahora pues Ya nos queda poco Ahora encima está recuperando Bueno, se alza Vamos a aprovechar Y si no nos mata Vamos a pegarle un aullido Y si nos mató Pues nada Utilizamos ya Si o si la linterna Ya no hace falta Ya veis el espíritu Que está casi entero No nos ha hecho prácticamente nada de daño Por la evasión que se mete Al principio del diablillo Y nada Destello Y a la luz Y circulate Que la que te viene encima ahora Es chica El haz De hecho se le ha ido el debut De antes Así que nada A darle caña Y al suelo Pero nada chicos Otro combate resuelto Skrillex derrotado Nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Recordad Aceptar a me gusta Suscribiros al canal Siempre Para estar al tanto De las novedades Recordad Que todos los duelos Y toda la información La tenéis disponible En nuestro fansite oficial www.altertime.es Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao chicos